Sigue, yo creo que es más recorte. Oye, imagínate, otro milagro más de la 4T. Que los derechosos llamen medio palero al vergo de corredor. ¡Exacto! Oye, ya me imagino, no sé cómo se llama la señora que va a las mañaneras, que siempre está enojada, que da miedo cuando la ves. Reina. Va a ir a la reforma de la guitarra. ¡Palero! ¡Palero! Oye, por cierto, me dicen que en la fronteriza tijuana le han cambiado el apodo a una candidata de Botarga a Brutarga luego de sus declaraciones. Fíjate, escucha a esta señora desde Tijuana, Baja California, en donde empieza la patria, que por cierto no le gusta. No le gusta Xochitl Galvis. ¿Cómo ves que Xochitl dijo que Tijuana no es nada bonito? Anda hablando de parte de su país. ¿Cómo quiere que vayan a votar por ella? Pues vieja pendeja, solo se está asqueando, como dice el dicho. Ya se vació el costal en la cabeza. Pendeja. Esta es la Vox Populi. No lo dije yo. No lo dije yo. Oye, pero es que... Digamos, y de esas hay 80 entrevistas o 80 comentarios de gente en el mismo tono. O sea, no puede ser tan... De veras, no puede ser tan mal las cosas. No vas a Tijuana a hablar mal, a hablar de Tijuana. O sea, al rato va a ir a Oaxaca. Y claro, yo creo que todo tiene que ver con el pensamiento del chiquilicuadri, de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, ¿cómo hablaba de Putla Guerrero? Pero con ese clasismo hice desdén, hice menosprecio clasista y racista y mamoncista, como es el Güero Castañeda. El Güero Castañeda. O el propio Cuadri, ¿no? Decía, ¿por qué no nos deshacemos de Oaxaca y varios más, no? Así que no siguen para nada. ¿Con qué nos quedamos? Con Monterrey la hacemos. Entonces, es este pensamiento clasista. Y es lo mismo de Xochitl. O sea, hereda esta idea, ¿no? De que, pues, todos son pendejos, menos en el norte. El norte sí trabaja, ¿no? ¿No? Incluso tú eres de aquella zona. ¿Cómo se refieren al sur mexicano como el sur desarrollo? ¿No? Eso y chistes y todo. Pues, otra manera de ver el mundo, claro. Hay mucha diferencia. Pero, bueno, las maravillas. Todos los hemos conocido de Oaxaca, de Chiapas, de todo lo demás. Bueno, de Tabasco, bueno, pues, ahí están. Entonces, bueno, incluso Xochitl fue a malhablar de este platillo que es famosísimo allá, pues, el pejelagarto. Claro, la connotación era, ay, para burlarse del presidente, pero al final los tabasqueños se están burlando de nuestra comida. Y al rato va que va a ir a malhablar de las tlayudas, a malhablar de la cochinita pibil, de la carne asada. No, de los burritos. O sea, que está mal todo y la gente se lo reprocha. Esta señora que dijo, creo que es la voz de muchos que pensamos, pues, así, igualito. No puedes andar diciendo esas cosas. Es que igual. Más si quieres el voto, si quieres el voto no haces eso, menos. Pues, oye, ya que mencionabas.